Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y también a los amigos televidentes, estamos en San Martín de Porres, porque lamentablemente una familia ha sido blanco de la delincuencia, sobre todo el seguimiento que hacen estos criminales. Esta vez, esta familia, lo que ha sucedido, han salido de su casa un día común y estos delincuentes han subido por este espacio, por este balcón, como si nada, trepándose a través de un vehículo menor, es decir, una mototaxi, y se han subido aquí con facilidad. Miren cómo ha dejado uno de los cuartos totalmente desordenado, porque han rebuscado de arriba a abajo. Inclusive, aquí había un CPU y se lo han llevado. Solo el CPU se han llevado, pero además del CPU, se han llevado otros artefactos, como laptops, televisores, valorizados en 20 mil soles, más 30 mil soles en efectivo. Vamos recorriendo en la vivienda porque se han tomado incluso el tiempo de más de una hora y media para cometer esta fechoría. Miren, esta es otra de las áreas donde ha quedado así de esta forma. Aquí se encontraban las laptops, ¿no? Y lo único que ha quedado ha sido el estuche, nada más. Ahora, me encuentro con una de las agraviadas porque lo que más está afectando a la familia es que no solamente la pérdida económica, sino a Marianito. Es un perro chihuahua que ya tenía nueve meses con esta familia y lamentablemente esos delincuentes se lo han robado también. Claro, es un perrito de nueve meses que es una amiga de mi hermana que le ha dado que es una de sus crías. Ni siquiera es comprado porque nosotros estamos en contra de la compra de animales. Y bueno, se lo han regalado y desde pequeñito lo tenemos aquí. Mi perrita es casi como su mamá. Siempre paran juntos y los vecinos lo conocen porque es un chihuahua. Pauzalmente no se suele ver y bueno, ¿no? ¿Qué es lo que están pediendo? Pedimos que lo devuelvan, lo devuelvan. Obviamente quizás lo van a querer vender, que si lo ven en alguna página o algo no lo compren. Y que bueno, los ladrones ya que han robado todo el dinero, normal, quédenselo como dice mi hermana, quédenselo. Pero devuelvan al perrito, ¿no? Devuelvan a Mariano para que pueda estar con su familia porque es bien asustadizo, va a extrañar a todos nosotros. Y bueno, ¿no? ¿Cuántas personas se venían participando a este robo? Han participado alrededor de siete personas, seis hombres y una mujer. ¿Con qué vehículos? Con tres mototaxis azules y se han estacionado ahí, han subido y se han ido para la parte de una esquina más para que nos levanten sospechas, ¿no? Y han entrado y ha sido una hora que ha estado juntando todos los electrodomésticos, todas las televisiones, la CPU, las laptops, una bicicleta y ya. Finalmente se llevaron a Marenito, quien habría sido una mujer. Claro, una mujer. Es lo primero que han sacado. Bueno, según lo que hemos visto, nos han contado, han sacado al perrito primero, supongo que porque ladra, así como escucha bulla, se orina, todo. Ahora ya, sácalo y lo han visto, pues, ¿no? Y se lo llevaron. Y yo sí. Bueno, antes de culminar este enlace en vivo, Paola, quiero comunicarte que aquí sí hay cámaras de seguridad, pero sobre todo hay una de la Municipalidad de San Martín de Porres que se encuentra a pocos metros, nada más, porque hay un parque. Y ellos están a la espera de que la Municipalidad pueda facilitarle estas imágenes para dar con el paradero de estos sujetos, ¿no? En todo caso, ¿a qué número ustedes podrían hacer el llamado? Bueno, otro número también que contamos es el 984-288-125, para que puedan comunicarse, si es que lo ven, quizá los ladrones ven esas noticias, si lo dejan en algún lugar y ya, si no lo ven, nos pueden comunicar, no importamos, a cualquier distrito lo recogemos, por favor. Una vez más, es un integrante de la familia, es un pequeño, prácticamente un niño y ya, por favor, ¿no? Que lo devuelvan. Bien, Paola, ese es el pedido de esta familia, quien lamentablemente hoy han sido víctimas de la criminalidad. Con esto regresamos a Estudios. Paola, contigo.